El popular John Kelvin no se cansa de ser la portada de los diarios, pues a pesar de los fuertes problemas legales que tuvo con su esposa, el cantante continúa haciendo de las suyas en sus presentaciones, pues esta vez sorprendió a todos haciendo un baile demasiado erótico en el escenario. El conocido cantante John Kelvin acaba de salir de la cárcel luego de que su esposa lo denunciara por agresión física. Sin embargo, creo que el cumbiambero no ha aprendido la lección de respetar a las mujeres, pues esta vez subió a una desconocida al escenario para hacer algunos bailes eróticos, como si de una escena de sexo se tratara. Miren estas escenas. Ahí está. John Kelvin está ahora de rubio, lo que no sabemos si es una bailarina de la agrupación. ¡Diablos, señorita! Y todos los demás se quedan mirando como si fuera algo normal, ¿no? No puede ser. ¿Dónde quedó el profesionalismo y el respeto hacia sus fanáticos? Sin embargo, Magali tampoco quedó contenta al ver este video y le dijo sus verdades en su programa. Esto es asqueroso. Estas imágenes que se han difundido a través de redes sociales son asquerosas, son tan asquerosas como las que nos tiene acostumbrado Tony Rosado. ¿Esto está bien en un show? Él ha salido de la cárcel, la justicia lo ha dejado salir, pero tiene que respetar normas de conducta. Es cierto todo lo que dice la hurraca, pero también vamos a la dama que le permite eso al cantante. Como dice la frase, uno avanza hasta donde se lo permitan. Esperemos que sea la primera y última vez que veamos estos tipos de show. Esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte para seguir informándote del mundo popular.